Lo que pasa que el pastor del templo que tenemos acá atrás tiene roto lo que es la banqueta de donde desemboca el agua cuando llueve y así que baja por acá, ya no agarra su trayectoria normal el agua para agarrar las carreteras desemboca donde rompió él y sale por acá atrás y me afecta y entra todo el agua a mi terreno ¿Tiene el nombre del templo? Es este, creo que es Peñiel Templo Peñiel ¿Estamos ubicados en él? Esta es la colonia Plasión Bellavista, calle 108 ¿Hace cuánto tiempo que les afecta esto? Pues hace dos años, hace dos años de hecho ya fui a hablar con él y no me hace caso se porta de una manera grosera dice que él no tiene nada que ver Sí, se inunda todo el agua que baja porque supuestamente me comentó el señor que el agua de las casas que están juntas pues le abarca lo que es el templo y pues este, creo que le filtra el agua al señor y él tiene abierto como un cañito este, adentro del templo porque eso nosotros lo pasamos a ver este, y hay como un cañito y todo el agua eso corre para acá no tiene camellón este, el pedazo del templo creo que donde pisaban antes los carros y aparte tiene abierto un hueco el señor de la barda tiene un hueco que ahí también es el agua ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video